1. Manzanas asadas al microondas Ingredientes, canela, agua, manzanas y azúcar Necesitamos bol, microondas y reloj 1. Cortar corazón y rabo de las manzanas 2. Meter las manzanas en el bol 3. Echar canela, azúcar y agua 4. Meter el bol con las manzanas al microondas 5. Dejar 10 minutos 6. Sacar el bol del microondas 6. A comer las manzanas con un tenedor 6. A comer las manzanas 6. A comer las manzanas 6. A comer las manzanas 6. A comer las manzanas